¿Qué es la ley de la República Argentina? Consumada la aprobación de la ley BASES en la República Argentina, ahora el gobierno ya tiene el vía libre para comenzar a armar la agenda para lo que resta el año en cuanto a tratamiento de ley se refiere precisamente. Aquí le mostramos más o menos un bosquejo, un cronograma de los principales temas que van a ser abordados en esa agenda que tiene el gobierno, en esa agenda parlamentaria que va a incluir además la privatización de Aerolíneas Argentinas que no ha sido aprobado para el que sea, lo va a hacer de todos modos el gobierno y también el correo argentino entre los temas de privatización. Bueno, en el aspecto económico, el tema de la ley Ojarasca, que tiende a eficientizar, fundamentalmente a sacar aquellas leyes que ya son vetustas, que son viejas y dejar las que son realmente fructíferas y generar otras nuevas. Y la ley de hidrógeno, esta es una ley nueva que incluye el gobierno con el tratamiento del hidrógeno. En lo que se refiere a leyes políticas están las anticastas que denomina Javier Milei. Por ejemplo, la reforma del sistema electoral sindical para los sindicatos, cómo se van a hacer las elecciones de aquí en adelante, van a legislar en ese tema, la eliminación de las jubilaciones de privilegio, este es un tema en el que ha hecho mucho hincapié el gobierno nacional, el fin del financiamiento público de los partidos políticos, que no haya partidas, fondos para que hagan campaña los partidos políticos, porque considera que se gasta muchísima plata en eso y que no tiene sentido. Además, la apertura de los capitales privados y el proyecto de ficha limpia, esto también buscando que haya mayor transparencia en los políticos que aspiran al gobierno. Aquellos que no tienen ficha limpia, que tienen causas penales o todo lo demás, no van a poder ser candidatos. En el área pública, la seguridad pública, está la ley antimafia, también esto haciendo mucho más duras las penas y efectivas las penas para quienes sean comprobados que están en ese rubro. Y la ley de reiterancia, aquel que reitere que sea reincidente, bueno, va a tener penas más duras sin lugar a dudas. Ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para la Investigación Criminal de Delitos Sexuales en el ámbito del Ministerio de Seguridad. Esto se estaba haciendo, pero ahora se va a hacer más abalcativo a todo el resto de la seguridad. Actualización del régimen penal para las fuerzas de seguridad, en lo que refiere al cumplimiento del deber y la legítima defensa. Planificación de la ley de seguridad interior para que las fuerzas armadas puedan intervenir en el combate en el narcotráfico, las fuerzas nacionales, ¿no? Gendarmería Nacional, Policía Federal y todo eso. Y bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, tema muy discutido, pero que va a ser abordado. En cuanto a la ley electoral, la eliminación de los pasos, en esto más o menos están de acuerdo todos prácticamente los partidos, así que no habría mayores problemas. Y la implementación de la boleta única también, para que se apruebe no habría mayores inconvenientes. Eso es lo que está contemplado para el tratamiento de la agenda parlamentaria para lo que queda del año.